Bien, presentamos a la figura del partido Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores Presenta al jugador del partido Neumáticos Bridgestone Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites Bueno, acá estamos con Leandro Somoza Rodrigo Escudero de Bridgestone le va a entregar el premio al mejor jugador del partido Bueno, Leandro, fue un partido muy bueno de tu parte y del equipo también Nos decía Mariano en el relato, también Fernando Lanús es muy parejo Sí, por ahí el primer tiempo nos costó Sabíamos que teníamos la diferencia esa y a veces parece que no, pero la cabeza juega Pero creo que a lo largo de los 180 minutos fuimos los merecedores de haber ganado Y bueno, ahora ya pensando lo que va a ser el lunes, el campeonato y fue ya lo que va a ser la fase de la Copa Estaba muy pesada la cancha, me decías recién Sí, bueno, llovió, creo que llovió toda la noche, así que había mucho ahorro, pero aguantó bastante bien Esto tiene que ver también con la etapa de preparación en la que están ustedes Que recién termina una pretemporada durísima Con los tiempos muy cortos, con muchos amistosos Para empezar a acostumbrarse a esta gran cantidad de partidos que se le vienen Sí, sí, yo creo que también eso lo jugó hoy Creo que el segundo tiempo el equipo se sintió más suelto Lo que fue al revés de allá en Venezuela Creo que el primer tiempo se jugó muy bien y el segundo no Bueno, Leandro, ¿están para pelear en todo? Sí, es objetivo, nos preparamos para eso Sabemos que venimos a lograr una sudamericana muy importante Pero queremos más, tenemos muchas copas por delante Y ojalá que podamos hacer una Muchas gracias y felicitaciones Gracias a ustedes, hasta luego Neumáticos Bridgestone Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límite